Así es, es el primer torneo del año que salimos, bueno y muy buenos premios, así que estamos muy contentas. La mayoría de las niñas era la primera vez que salía a competir, así que bueno, la alegría de ellas está en sus rostros, digamos. Bueno, contanos, ¿a dónde compitieron? ¿De qué se trataba? Competimos en Paraná el domingo, fue un torneo que comenzó a media mañana y duró hasta la noche. Se dividió en dos partes, primero bailaron las más chiquitas, las premiaron y después las más grandes. Es el torneo Fitnet Groups y bueno, ganamos para la final nacional que se va a realizar en Tigre en el mes de noviembre. Bueno, qué hermosa experiencia, una vez más, con un montón de medallas en este caso y bueno, hasta vemos los recuerdos que trajeron. Sí, bueno, particularmente en un grupo trajimos coreografía destacada y después, bueno, la solista también con coreografía destacada y bueno, todos primeros puestos. Bueno, Delfi, ¿cómo siguen tus clases? Contanos cuáles son las próximas actuaciones. Bueno, ahora en el mes de septiembre nos vamos a tomar libre y vamos a retomar en octubre otra vez en Paraná y seguí y bueno, después las finales en noviembre y Santa Fe también en noviembre. Bueno, una alegría terrible, crespo siempre allá en lo alto y gracias, bueno, en este caso un grupo únicamente de mujeres. Sí, por ahora sí, de mujeres. Bueno, vamos a también saludar a una de las del grupo que está cumpliendo años. Sí, hoy está cumpliendo años, Yasmín. Y que el grupo también le quiere cantar el feliz cumpleaños. ¿Se lo cantamos? Bueno, a seguir festejando de cumpleaños y de grandes logros. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado una vez más. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que sí, bueno, muchas gracias a todos.